hola mis amigos soy jose luis de aprende electricidad básica y en este corto vídeo quiero agradecer su visita a mi canal y darles la bienvenida también deseo decirles que en este canal ustedes van a encontrar muchos vídeos que mostrarán cómo efectuar de una manera segura trabajitos o proyectos eléctricos en casa en donde ustedes podrán ahorrar dinero en sus remodelaciones o en sus reparaciones eléctricas me propongo subir un vídeo todos los fines de semana entre sábado y domingo y lo digo para que así ustedes puedan estar esperando estos vídeos y puedan beneficiarse de la información que contiene también los invito a suscribirse a mi canal y compartirlo darle me gusta para que así otras personas también tengan acceso a la información que contiene mi canal y de cada vez cada vez que yo suba un nuevo vídeo usted tendrá notificaciones y podrá ir a visitar o ir a ver mi vídeo bueno pues es todo por ahora de nuevo gracias por visitar mi canal su amigo jose luis